Y yo sentí bonito porque había mucha gente y eran los de Jalisco y todos ahí gritando. No, no estaba nerviosa, no estaba bien. Fui a Arizona, a un Panamericano Junior, a Tucson, Arizona. Y ahí competí de 10 años, creo. Ya después, dos años después, fui a Lima, Perú el año pasado. Y ahí gané dos medallas de oro. Y en la pasada, en la de Arizona, gané una de oro y una de plata. Mi mamá no quería que me metiera porque me iba a quemar por el sol. Y yo le dije que sí, que me dijo, bueno, pero le llevas un chocolate al entrenador para que sí te deje. Y ya se lo llevé y me dijo que sí, que me hacía la prueba. Me da mucha alegría que me puedan venir a ver mis papás, mis abuelos y toda mi familia. Me motiva a hacerlo mejor. Pues se siente bonito, se siente chido que estemos aquí las tres para apoyarnos. Pues espero que me vaya muy bien. Estoy entrenando mucho para lograr ganar. Es que me siento más motivada, me siento más como estoy en casa, más segura, o sea, que tengo aquí a mis papás y a mis amigos apoyándome. Y mi sueño es llegar a Los Ángeles de 2028 y ganar una medalla. Mi objetivo es ir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028.